Un abrazo queridos tuerqueros de corazón, Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios te guarde, que el Señor te llene de bendiciones. La tuerca del día de hoy es muy especial. Quiero dedicar la tuerca del día de hoy a todos aquellos que están teniendo luchas para dormir, luchas para descansar, que cuando te acuestas por las noches, el insomnio te inquieta, las preocupaciones, las angustias, las dolencias te impiden conciliar el sueño con tranquilidad. Y pensando en esa circunstancia por la que puede ser que miles de personas estén pasando, quiero dejar contigo Proverbios 3, versículo 24. La palabra del Señor dice en todo Proverbios 3, habla de la sabiduría, habla del temor al Señor y habla de Jehová como alguien que no debe salir de tu mente y de tu corazón. Y en el versículo 24 dice así, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No existe mejor medicamento para el buen descanso que el corazón que reposa en el Señor. Yo sé que las abuelitas, las mamitas, los papitos, los viejitos te pueden dar mil y un consejos, muy valiosos por cierto y con mucho cariño. Pero el mejor de todos los consejos para conciliar el sueño reparador y para poder renovar fuerza y poder dormir tranquilo es tener un corazón limpio en la sangre de Cristo. Es poder reconocer que cuando cierras los ojos el ángel de Jehová campa a tu alrededor. Es poder pensar en el Señor cuando te levantas, cuando te duermes. Es saber que alrededor de tu casa hay un campamento de ángeles que te cuidan y te protegen. Cuando sabes que Dios habita en tu vida, cuando tu corazón reposa en sus manos de amor, el sueño es reparador. La paz inunda tus noches. El insomnio empieza a desaparecer. Todo consejo humano puede ser dado con cariño, con amor y muchos de ellos son válidos por cierto. Pero no existe mayor tranquilizante para el alma que el reposar en las manos del que vive por los siglos de los siglos. Yo sé que estás enfrentando batallas. Sé que el estrés de toda esta pandemia que estamos viviendo a lo mejor te está agobiando. Sé que tal vez estás viviendo luchas en tu familia, económicas, personales o a lo mejor la depresión. Está tratando de carcomerte el corazón. Sé que a lo mejor estás teniendo un familiar enfermo o alguien que quieres que está llorando y te parte el corazón. Pero por favor derrama tu corazón delante del Señor cada noche antes de cerrar tus ojos. Que lo último que vean tus ojos no sea un televisor, una pantalla, Netflix, un celular, un videojuego. Que lo último que tus ojos puedan contemplar sea simplemente la presencia del Señor por fe. Que tus ojos se cierren y que lo último que hayan podido contemplar sea la naturaleza, tu habitación, las luces apagadas o el cielo estrellado. Pero que tu último pensamiento y tus últimas palabras hayan sido en esa conversación con Jehová de los ejércitos. Deja de, deja de temer, deja de desconfiar que el Señor te pudo haber abandonado. Deja de pensar que esa tormenta que estás viviendo es más grande que las fuerzas que Dios te puede dar. Tú eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Esa tormenta que estás viviendo, el Señor la va a vencer. El Señor te ha de dar la victoria. Y tienes que confiar. Fuiste llamado para vida. Fuiste llamado para bendición, no para maldición. Así que me encantaría que tú pudieras escribir ahí en los comentarios, ¿ok? En paz me acostaré. Nada más. En paz me acostaré. Nada más. ¿Me escuchaste bien? En paz me acostaré. Y tú sabes por qué vas a descansar en paz. Porque el Señor hará grato tu sueño. Porque en tu mente y en tu corazón habita el que reina por los siglos de los siglos. Porque le perteneces a un Dios maravilloso que quiere que al acostarte tu sueño sea grato. En paz me acostaré. Y recuerda escribirme desde qué ciudad y país estás viendo la tuerca. Acompáñanos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube o Facebook, arroba Pastor Andrés Dinamarca. Y escucha nuestra música a través de Spotify. Comparte la tuerca a través de tu WhatsApp. y sigue inundando de esperanza a todos los que te rodean. Te mando un fuerte abrazo. Mira qué lindo espectáculo. Lindo, lindo, lindo. Escuchaba el agua de fondo, ¿verdad? ¿Sí? Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hoy, recuerda, apaguemos todo aparato, todo celular, todo televisor y que tu última conversación sea con Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga. Nos vemos. Esto fue La Tuerca. Chau, chau. La Tuerca. Chau.